Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dream Live, ¿vale? Chicos, estamos con la actualización de Timón y Pumba, por fin. Ya os he subido un videíto al canal que os recomiendo muchísimo que veáis porque os hablo de todas las novedades y cositas así interesantes que se han introducido con esta actualización. Además, es un vídeo muy cortito, así que os recomiendo que lo veáis. Vamos a empezar con las misiones de Timón y Pumba. No es que vaya a volver la serie como tal, pero ya que no puedo hacer directo, sí que quiero grabar un poco todo esto, más que nada para aquellas personas que se puedan atrancar, con alguna cosa, así que vamos a ir a ello. Va a haber edición en el vídeo, no vais a verlo, ya os digo, como si fuese la antigua serie. Pero nada, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Simba, ¿vale? Que como veis, sale con una misión nueva. ¿Dónde se ha metido? Por cierto, esto de las alas es una de las cosas que os explico en el vídeo, ¿vale? Como volar así, me encanta, estoy enamorada. Vale, chicos, pues nada, el primer paso para que os salga la actualización evidentemente es hablar con Simba y os va a decir que echa de menos a Timón y a Pumba. Así que nada, ahora nos vamos para el reino del Rey León. Vamos a ir aquí a nuestra mapita. Madre mía, qué concurrido está esto. Nos vamos a... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Al Rey León. Y por fin es de día aquí. Ya tocaba, ¿eh? Como dos años después o un no sé cuánto tiempo ha pasado. Encuentra a Timón en el reino del Rey León. Vale, pues parece ser que las cosas empiezan con Timón. No recojáis nada de lo que veis en el suelo, ni absolutamente nada, hasta que os lo pidan específicamente. Que ya sabemos luego lo que pasa con las misiones que se buguean. Así que id haciendo todo tal cual en el orden que os piden o que me veáis a mí, ¿vale? Aquí están. ¿Cuánto me alegro de verte? No, no, sí. Yo vengo a hablar con Timón, Pumba, que es que quieres ser el protagonista ya. ¡Wow, wow, wow! ¿Tú quién eres? ¿Y por qué vuelves como mi amigo Simba? Pues yo soy Rucicocci y Simba me ha dicho que vengo a buscarte. ¿Ah, sí? ¿Por qué no vino él mismo a buscarnos? Es un poco complicado. Digamos que, bueno, pues que confíes en mí, que vengas conmigo, hombre, ya. Espera, espera, espera. No vamos a ningún sitio hasta que no sepamos que es un lugar en el que queremos estar. Así que aunque seas la nueva amiga de Simba, en ese caso hipotético, no sé de dónde vienes o qué tipo de animal eres. Dime, ¿qué tipo de animal eres? ¿Soy una humana? No sé de qué me hablas. Si eres lo que seas, estás demasiado estresada para Pumba y para mí. Eso es cierto, vivo estresada. A ver si me ayudáis un poco a Hakuna Matata porque tela. Antes de que empecemos, siquiera a considerar seguir contigo, tienes que tomar unas lecciones de Hakuna Matata con nosotros. Y como eres amiga de Simba, lo sabrás todo acerca de Hakuna Matata. Ah, pues parece divertido. Vale, pues empecemos. Tenemos que llegar al fondo de esa preocupación que desprendes. ¿Estás estresada porque no tienes suficiente pelaje? ¿Un pelaje brillante? ¿O una melena leonina grande y mullida? Ah, pues en verdad no, pero bueno. ¿Y si me fabrico una? Pero no puedo hablarles de mis problemas reales. Yo que pensaba que esto me iba a servir a mí para desestresarme de la vida. Y me vienen aquí diciendo que si me fabrico una melena leonina. Que también os digo, igual nos metemos en el papel y también eso hace que pues Hakuna Matata, ¿no? Me encantan los proyectos creativos. La verdad es que sí. Claro, si ponerte creativa te ayuda a entrar en el modo, ningún problema. Hagámoslo. Vale, bueno. Primero necesitaré arruinar materiales para construir un puesto de fabricación en el que poder trabajar. Mira, tráeme las cosas y Pumba y yo te ayudaremos a construir a lo que sea eso. Ok, pues lo de siempre chicos. A reunir materiales, va. Vale, los materiales hay que recogerlos por aquí, ¿vale? Estoy viendo que nos piden piedras de la selva, que son estas. Madera de la selva, que es esta. Y hojas de la selva, que es esto, ¿vale? Así que nada, básicamente lo que tenéis por aquí. No hay que andar muy lejos. Eso, de lo más impresionante. Ostras, un nuevo puesto de fabricación. ¡Qué guay! Venga. Diviértete. Que sí, que sí. Yo me divierto. Mira, tenemos un puesto nuevo de fabricación. Yo doy por hecho que nos lo vamos a poder quedar, ¿eh? No sé si necesitamos algo. Las hojas, vale. Que habíamos recogido. Fenomenal. Disfrázate con tu melena. Yo estaba disfrazada de rockera, pero... ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me fascina! Oye, que al final va a ser verdad que Hakuna Matata, ¿eh? Bueno, mira eso. Por fin tienes tu propia melena leonina. Es que no sé ni leer. ¿Cómo te sientes, niña? Me siento con ganas de rugir. ¡Guau! 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 Me has impresionado. Casi tan potente como el rugido de Simba. Ojo, ojo. Y estoy empezando a practicar, ¿eh? Hemos acabado. He terminado mis lecciones de Hakuna Matata. Va, de eso nada. Acabamos de empezar. Sígueme. Venga, venga. Vas a necesitar algo en cuyo interior puedes evitar tus problemas. Podría hacerte una botella o un vial vacío, pero no necesitaría arena. Tienes suerte porque hay algo de arena en la selva. Vale, chicos. Pues nada. Toca reunir más materiales y pescar una corona. Vale, y el vial supongo que lo podemos fabricar aquí ya directamente. Vial vacío, lo fabricamos. Fenomenal. Para esto no necesitamos materiales de aquí, simplemente los que ya teníamos. Yo no veo nada que sobresalga. Mira, sí, esto de aquí, vale. Es que digo, si hay que pescar tiene que haber un círculo dorado. Pues aquí, chicos, en esta parte de donde está la salida, más o menos. Y ahí tenemos la corona típica de la olvidada. Tampoco se han complicado en hacernos una corona diferente de bichos, por ejemplo. Algo así. Esa corona es tu pasado. Todas las decisiones que no quisiste tomar. Cada carga que tuviste que llevar contigo. Todo lo que te pesa, ¿lo entiendes? Ahora, rómpela. Venga, vamos a romper esas cargas. Ese pasado. A tomar por saco. Me siento mucho mejor. Me siento muchísimo mejor. ¿Y ahora qué? Bien hecho, Rocico. Te has roto la corona. Lo que significa que has dejado tu pasado atrás. ¿Cómo te sientes? Pues me siento... Genial, la verdad. Ojalá no la hubiese roto. No, no. Me siento bien. Sígueme. Vamos a poner más cositas. No me ha dado tiempo a leerlo porque sin querer le he dado rápido. Así que vas a gritar tus problemas en este contenedor que me diste. Ahora piensa. ¿Qué te preocupa? Tengo que todos estén enfadados conmigo todo el tiempo. Sigo cometiendo errores. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No sé. Cometo errores. Sí. Bien. Vale. ¿Y qué más? Quiero que todo sea perfecto. Todo lo que hago tiene que estar bien. ¿Sabes? Eso me impide estar tranquila. No puedo. No puedo estar tranquila. Bien. Estamos llegando a algo. Ahora, busca bien adentro para la gran final. Tengo que proteger al valle. ¿Qué pasa si no soy una buena líder? El futuro entero. El futuro me da miedo. Eso ha sido lo más intenso. Estoy muy orgulloso de ti, niña. Voy a cerrar este contenedor de preocupaciones y devolvértelo. Y tú vas a ponerlo en el río para que todas esas preocupaciones se vayan. No te preocupes. Pongo a ese zambullo y luego a por él. Le encanta nadar. Ok. Pon la botella aquí. Transferir. Y ahí está Pumba ya listo para echar a nadar. ¡Corre, Pumba! Mierda, ¿no la vamos a ver nadar? Tenemos que volver al campamento. Qué triste. En serio, una cinemática, hombre, de Pumba ahí pegándose un buen chapuzón. Pegando un salto al agua. Así es que tampoco pido más. Aquí está. Ah, mira. Ya está ahí la cama hecha. Qué maravillosa. ¿Y dónde están las otras camas? Y yo solo veo una. Prepara unas camas. Aquí solo hay una. ¿Vamos a dormir los tres juntos? Yo con los pedos de Pumba no, ¿eh? Con los pedos de Pumba paso. El final de un día en la selva. Pues nos vemos por la mañana. Escucha, Timonía Pumba. Ay, esto sí que está bien. Tiene razón, Pumba. Dormí sobre cómodas hojas sin tener ninguna preocupación. ¿Qué podría ser mejor? Bueno, está bien trabajar en tus problemas con tus colegas, como hicimos con Rocicoci. Luego, a dormir sobre cómodas hojas. Tiene razón. Esas son las cosas buenas. Eso es Hakuna Matata. Acuéstate en tu cama. ¿Esta es mi cama? A ver, es que no sé si es esta. Sí. Mira. Mira qué graciosa, por favor. Que me muero de amor. Ay, mira cómo está ahí recostada. Buenos días, buenos días, chicos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días, Pumba. Buenos días, Rocicoci. Bienvenida a tu segundo día de lecciones de Hakuna Matata. ¿Has dormido bien? Estoy fresca y lista para empezar. Fresquita como una lechuga. Eso es genial. Y un buen calentamiento para la lección de hoy. Voy a enseñarte el arte de relajarse. Porque descansar y relajarse son cosas muy distintas. Una es para el cuerpo y la otra para la mente. Es verdad, qué sabio eres, Pumba. Gracias. Para relajarte, primero tienes que encontrar un lugar en el que relajarte. A veces a Timon y a mí nos gusta hacer de nuestras camas utilizando savia de palmeras y enredaderas de la selva. Sujetamos las enredaderas a dos árboles con la savia y luego puedes tumbarte en ellas. Esto es lo más relajante. Vale, una maca, ¿no? Ok. Pues nada, a buscar los suministros. En esta ocasión necesitamos enredaderas y savia. Vale, estoy viendo por aquí la savia, ¿no? Vale, o sea que la savia la encontramos así en los arbolitos. Fenomenal. Vale, chicos. Las enredaderas son esto de aquí. ¿Veis? Que están en la zona del principio. Bueno, por lo menos estas dos primeras que yo he encontrado, ¿vale? Mirad, aquí hay más. En esta parte donde se puede salir hay otras dos. Mirad, aquí está la otra savia, ¿vale? Porque dice justo en las dos palmeras cercas del campamento. O sea que son estas dos de aquí. No tiene pérdida. Y aquí estarían las últimas enredaderas que nos faltan. Hay dos de cada en las tres zonas que tenemos aquí. Y vamos a fabricar ya la hamaca. Fenomenal. Ya la tengo, Pumba. Oh, está guay. A ver, estaría mejor poder tumbarse. Pero bueno, me sirve. Me sirve consentarme, Pumba. Muchas gracias. ¿Qué tal la hamaca? Bueno, pues está muy bien. ¿Qué más tienes? ¿Qué te parecía una agradable siesta? Uy, sí, sí, sí. Eso me encanta. Tengo tres lugares favoritos para echarme la siesta por la selva. A ver. Hay que buscar y probar lugares de siesta. Esto me encanta. No hay nada más español que una buena siesta. Claro que sí. Hakura Matata. Todos los rincones de la siesta hechos con hojas. Vale. Ok. Vamos a probar primero que todo la cama. A ver si podemos. No, la cama ya no se puede. Ok. Pues nada. Vale, tenemos este de aquí que es el que está cerca del río. Son como unos sofás. Mirad la bugueación de la hoja que me está atravesando el ojo. Este sitio no me ha gustado, Pumba. No. Este todavía me buguea un poco, aunque menos. Este igual te lo doy por bueno. No lo sé, Pumba. Vamos a ver qué tal el último, que es el que está cerca del campamento. Vale. El que está cerca del campamento es este que está aquí, súper escondido. Madre mía. Llevo ocho años para encontrarlo. Aquí al lado de Timón está. Vale. Vamos a informar a Pumba. El último ha sido el mejor, Pumba. Todavía quedan más lugares de descanso. Parecen grandes montañas de hojas. ¡Ah, que hay más! Elige un lugar. Pues este. No, al final este también me buguea bastante. Pero bueno, el que estaba más cerca. Vale, chicos. Pues ya, después de haber probado todos los sitios, hemos hablado con Pumba. Nos hemos echado una siesta en el sitio que hemos preferido. Que en mi caso ha sido este. Era el que está más cerca. Y ahora tenemos que regar los montones estos de barro secos. ¿Vale? No sé por qué hice segundo, tercero, no sé qué. Pero vamos, que son los que están por aquí. Porque se supone que esto es para jugar. Yo creo que aquí se va a revolcar, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Os estáis bugueando, chicos? ¿Qué estáis haciendo? Corre por el barro. Yo también. Pero... Simplemente es pasar por encima, ¿no? Pues vaya tela. ¡Qué cutre, macho! Vuelve al campamento. ¡Qué te pillo! ¡Qué día me muero de hambre! En serio, estoy enamorada de Pumba. Así que tengo que revisar la lección de mañana con Timón. ¿Podrías capturarnos unas cuantas luciérnagas para la cena? Hombre, por supuesto. Está el momento de cazar unas buenas luciérnagas. Miradlas, miradlas. Aquí están. Nada, simplemente hay que acercarse a ellas, ¿vale? Tenemos en el campamento, en el río y en el oasis, como todo lo demás. Tenemos aquí esto, ¿no? Sí. Las recetas son, pues, tres luciérnagas. Las que acabamos de coger. No tiene pérdida. ¡Guau! Pero esto parece como un zumo. ¿Cómo que asado? Eso es un rico zumo de luciérnaga. Un zumo de luciérnagas para que duermas bien por la noche. Eso es lo mismo que tomarte un colacao calentito. Vaya, estas son las luciérnagas más sabrosas que he comido nunca. Estoy deseando que Timón las pruebe también. Lo hiciste muy bien, rocicoci. Pues nada, oye, gracias por no hacerme comer insectos a mí también. Además, eso significa que hay más para Timón y más para mí. Me está entrando el sueño. ¿Qué te parece si lo dejamos por ahí? Venga, a dormir. ¡Hala! A dormir, chicos. Buenas noches. Completada. ¿Rocicoci, has visto a Pumba? ¿Ha desaparecido? No me digas. Tenemos que encontrarle. ¿Qué hacemos? Ah, respira, respira. Hacme una matata. Es que hasta ahora nunca había perdido a Pumba. Le he buscado por todas partes. A lo mejor ha pasado algo por alto. Iré a buscar yo a Pumba, ¿vale? Tú tranquilo, quédate aquí. A cuna matata. Ningún problema debe hacer de sufrir. Yo le encuentro. Busca a Pumba en la selva del reino del rey león. Ok, pues vamos a ver dónde se ha podido meter este Pumba. ¡Eh, no! Que se ha quedado atrancado. Miradle, pobrecillo. Esperad que yo me tengo que hacer una foto. De verdad que ahora mismo le ayudo. Pero yo me tengo que hacer una foto, ¿eh? Pumba, ¿estás bien? ¿Eres tú? Estoy atascado. Puedo verlo, sí. Vi el gusano más grande y jugoso que he visto por este tronco. Así que me lancé a por él y muy rápido. Tienes que ayudarme. No te preocupes, Pumba. Hablaré con Timón y algo se nos ocurre seguro. Espérate, que dos cabezas piensan más que una. Vale, chicos. He hablado con Timón. Y para sacar a Pumba necesitamos esas cositas que hay ahí, ¿vale? Entonces tenemos que romper las piedras que hay por aquí y por el reino para que nos den los insectos aceitosos que necesitamos. Creo que esta es la última. Ok, lo tenemos. Vale, chicos. Y ahora con los insectos que hemos conseguido, pues tenemos que hacer estos aceites que tenemos aquí, ¿vale? El de insecto naranja. Y el de insecto verde. Y una vez listo, los mezclamos los dos. Nos sale este aceite de bichos súper resbaladizo, que es como la poción de colorinchis del zorrito. ¿Os acordáis? Pues eso. Utiliza tu regadera para verter el aceite sobre Pumba. Ay, pobre Pumba. ¿Ya está? Habla con Pumba. Oye, Pumba, ¿ha servido de algo? Y que lo digas. Déjame que... Espera, me estoy moviendo. No. Chigo, atascado. Vaya. Pues nada, pensaremos en otra cosita. Por favor, este lugar es muy oscuro y solitario. Tiene que haber algo que puedas hacer. No te preocupes, Pumba. Voy a ir a pedir ayuda a alguien que tiene las herramientas necesarias, ¿eh? Si es que os lo tengo dicho. Que os vengáis al valle. Que es que aquí no tenéis los medios para sobrevivir. Mirad, mirad la que habéis liado. También os digo que a menudo vamos a ir a pedir ayuda, ¿eh? Vaya recicloci. Parece que tienes prisa. Pues sí, mira. Es que Pumba se ha quedado atascado en un tronco en el reino del rey león. Y tenemos que ayudarle. ¿Tienes algún consejo? ¿Qué has probado? Pues hemos probado con un poco de aceite. Pero nada, que siga ahí metido. Parece que no te vendría mal hacer palanca. Mmm, palanca. Tengo un desatascador entre mis herramientas. Tendrás que reforzarlo. ¿Te darán una lista? Vale. Eres el mejor, Goofy. Pues nos vamos de aquí a la mesita de trabajo. Y vamos a ver si conseguimos el desatascador reforzado. Porque, a ver, Pumba no es un cochino cualquiera. Es muy grande. Así que nada, vamos a ver si esto sirve. Oye, ¿estás bien? Pumba, colega, ¿estás bien? Roci, coci, sabía que volverías a ayudarme. Timon dijo que a lo mejor te olvidarías. Pero yo dije que no. Roci, coci, nunca le haría eso a un amigo. Es que este Timon me tiene muy mala estima. Ah, nunca te abandonaría, Pumba. Lo sabía, eres una amiga de verdad. Entonces, ah, vas a sacarme de aquí. Tengo un desatascador. Voy a utilizarlo, ¿vale? ¿Estás preparado? Allá voy, ¿eh? La escena no se ha visto demasiado, pero yo me la he imaginado y ha sido genial. Oye, colega, ¿estás bien? Yo me siento genial. Pasé un montón de tiempo aquí atascado en la oscuridad. Escuchaos a Timon y a ti trabajar tan duro para sacarme de aquí. Me hizo pensar en lo afortunado que soy. ¿Te parece una tontería? Pues claro que no. Vaya, gracias, colega. Venga, volvamos al campamento. Tengo que decirte algo. No sé qué habría hecho para sacar de ahí a Pumba si no hubieses estado conmigo. El que estuvieses ayudando me hizo recordar lo importante que es tener amigos cercas. ¿Y cómo debemos permanecer todos unidos? Pues oye, de nada. Debo una. ¿Sabes? He estado pensando. ¿Sería bueno para nosotros ir contigo para visitar a Simba y a Lalo? Hombre, pues no estaría nada mal, la verdad. Déjame que hable con Pumba y luego ya vamos. Ok, ok. Pumba está de acuerdo. Bueno, mostraste calma estando bajo presión, lo que es muy Hakuna Matata. Estamos listos, Rocicoci. Asegúrate que no nos olvidamos de nada. Mientras llevéis el equipaje, porque hasta donde yo se os vais a meter de ocupas con ellos en casa. Vuelve a Drillight. Lo que yo os decía, que estos no traen casa ni nada, ¿eh? Ahí está. Sin casa. Qué bonito es Pipir. Oye, ¿sólo viene Pumba? ¿Dónde está Timón? Ah, vale. Justo después de hablar con Timón, aparece Pumba. Ok, ok, ok. Vale, mírale. Vale, vale. Qué bailecito se ha amargado, ¿eh? Pues nada, chicos. Ya tenemos a Timón y a Pumba aquí en el valle. Así que vamos a ir despidiéndonos por aquí. Ya tenéis resueltas todas las dudas de cómo traerlos al valle. Voy a seguir ahora jugando con Pumba. Y en cuanto pueda, os traeré un nuevo vídeo. Así que muchísimas gracias por estar aquí un día más. Darle a like al vídeo que yo lo vea. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.